Nuevamente nos ubicamos en el norte de la provincia de Córdoba porque hemos participado del 17º remate anual de Cabaña Los Socavones. Presentamos este segundo informe con empresas invitadas a participar de este importante evento. Buenos días, ¿cómo andas vos? La verdad gracias a ustedes siempre por acompañarnos en estos eventos que para nosotros son muy importantes, más allá de por un tema de marketing y demás, sino también porque tenemos la oportunidad de estar ahí palo a palo, codo a codo con los productores de la zona, que por ahí, bueno, bastante referentes en este tema de la ganadería que es parte de las unidades de negocio que nosotros tenemos. Contanos cómo se prepara el grupo, cuál es la estrategia para esta campaña. La pre-campaña, como se llama este momento, previo a la siembra o de las próximas siembras, todo lo que es planificación, en donde el grupo de gran empresa lo que busca siempre para acompañar al productor en esta etapa, es justamente hacer un precio diferencial con ciertos descuentos, financiaciones y demás, para acompañar al productor para que justamente el que con tiempo pueda prever el tema de siembra, de insumos, sea en semillas o sea en productos químicos o cualquier tipo de insumo por el campo, bueno, lo acompañamos ya sea en financiaciones o ciertos descuentos para que sea todo mucho más ameno. Dentro de las unidades de negocio que tiene el grupo de gran empresa, este la acopio, por lo cual las negociaciones siempre son bastante más fáciles en el caso de que un productor quiera hacer canje, porque no tenemos que salir a ver dónde podemos calzar ese grano, sino que nosotros mismos lo podemos comercializar y darles un contrato o un arreloj como mejor prefiera. Y después obviamente tenemos otras herramientas, como por ejemplo el tema de los e-check, siempre hay algún descuento por e-check, también por el tema de las distancias y demás, pero siempre encargamos la pre-campaña, ya con una muy buena disponibilidad de productos, ya sea coayudante, sea fitosanitario, sean semillas o lo que sea, nosotros en pre-campaña donde largamos los precios, si nosotros tenemos el precio, tenemos el producto.